Apex, aquí, en cualquier hora de estos juegos, están puestos para matar a gente, no están puestos para lutear, con el mp7 o el mp5 que cojan del piso. No, yo creo que te tira para el piso. Me baje, que fácil, el punto de referencia mío es la rotonda esta roja, la estatua, es el punto de referencia. Están al mismo... ¡Mira de aquí afuera está! ¡Está aquí a la intemperie! Hay una aquí, hay una aquí detrás del aire acondicionado este. La pila de tiros que leí. ¿Por qué se borraron las weas? Se me fue. Salió y se fue. Ya, se perdió. ¡Tiro de aquí! Me maté aquí conmigo, en mi posición. No vale la pena el... ¡De atrás, de atrás, de atrás! ¡Ayuda! 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 Venían dos por lo menos ahí. ¡Cállense, cállense! ¡Venga, se renovaron un Gulag, brother! ¡Hay gente allá arriba! ¡Ah! 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 a la tipa tuya la vi quejandose atras a donde? un sniper en la loma en la loma estas de ahi? hay que moverse de todas maneras yo te cubro el techo oh shit mirando para el techo me mato el de abajo se asomo y me mato la gente están poniendo todo mundo tiene esas cosas si las tienen bien si moverse en una esquina con gol o lo que sea se asoman para buscarte ya estaba apuntando a un sniper ya el 115 asares mandas a pingas huevo pingas a este men que te paso? brude que le tengo que dar 28 mil tiros para que se muera men pingas huevo pingas a este brude esta con el sniper no esta asome mas por esa ventana y me matan me recoge ah esta por abajo acere que dio atras de la pared acere no se puede jugar este huevo men asi me dio sin asomarme mas a una maté a una abajo el sniper esta abajo y lo maté yo me tiré para afuera me esta andando mucho en esa en esa de esos estan subiendo por la derecha hay una squad por la derecha Tengo tres balas con esta p*** Tengo un bot de arriba El ya pasó ya Lo maté De arriba de arriba tienen dos más Tumba a otro Tumba a los tres Tienen self-revive Ya Aquí, aquí, aquí Aquí no, aquí, aquí no hay Voy a subirme por el IHOP Cuidado, que nadie es No están ahí, están en la casa que te marqué Voy a subirme por el IHOP Es la única oportunidad que vamos a tener Maté a este de aquí arriba IHOP Te he matado Están en la casa Es uno solo Mira a la derecha, está por la izquierda Míralo ahí Te rompí el escudo Salió Zumba Venga No f***ing way, bro No f***ing way nosotros ganamos este juego No f***ing way, bro La posición es más importante que las armas Con una pistola te ayudé ahí, Edito, a dispararle a los tres que iban bajando No es más que tenía el trabuco ese de 100 balas Oh my god, bro Con la pistolita Una Oden con el cargador de 20 balas fue lo único que tuve toda esa parte del final del juego Yo creo que lo único que yo jugué de este juego fue al principio y al final Yo no jugué nada, el medio juego se lo mandaron ustedes corriendo por aquí y por allá Y matando a todo el mundo Vaya ganes más Aquí no hay mucho daño yo creo, pero estuvo bastante épico, ¿viste? Porque lo ganamos con armas del piso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!